Este viernes 24 de abril, 10 trabajadores del municipio de Santa María Tzompa se presentaron como todos los días a su centro laboral. Sin embargo, les fue impedido el acceso por el mayor Felipe Reyes, quien tenía órdenes del presidente municipal Francisco Jaime López García de no dejarlos pasar. Al respecto, los funcionarios y oriendos de la población se manifestaron denunciando al edil de prescindir de sus servicios sin alguna explicación y sin dar la cara, ya que indicaron que días antes habían dado a conocer su inconformidad en la ausencia de pago de aguinaldo y salario de la última quincena, entre otros faltantes monetarios. Entonces nosotros lo que queremos es una respuesta. Ahorita no es el presidente, el único que se hace es el síndico municipal y la tesorera, porque ayer tuvimos una reunión en conciliación. Yo puse, entablé una demanda por mi quincena que me retuvieron. De hecho ya nos clasificaron, ya lo único que somos para ellos es un estorbo, pero lo que yo digo es que ellos deben de dar la cara y de decirnos, ¿saben qué? Ya no queremos que sean acá y solucionarlo de la mejor manera. Pues más que nada es la ambición del poder, porque ahorita lo que le está cegando a él es el poder y el dinero, porque como ya tiene un recurso, cuando el año pasado estuvimos sin recurso, estuvimos aguantando todos de alguna manera, problemas, carencias económicas, no llevamos nada a la casa y aguantamos un año con él. Entonces cuando él empieza a recibir el recurso, ¿qué pasa? Todos empiezan a cambiar. Al respecto, señalaron que exigirán la explicación y razón por el cual los están despidiendo de forma injustificada, debido a que agregaron que solo piden lo que por derecho les corresponde. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.